No te quejes, no te quejes De las tentaciones que yo tengo Juraría que eres la mejor Yo prefiero que me parta un beso que nega El hashtag 333 lleva el número 3 Porque es mi número de la suerte, es mi número en numerología En un proyecto donde hay pop, electrónico, urbano Donde hay artistas de distintas generaciones Artistas consolidadísimos como Alejandro Sanzi Artistas emergentes en distintos idiomas Para mí este era un proyecto que unificaba El primer proyecto que iba a poder llevar en escenarios A muchos más lugares del mundo Con amigos de otros países también en la música Que quizá no eran conocidos todos en todas partes Como yo no se conocía en todas partes Pero todos creemos uno en el otro y nos estamos abriendo las puertas Y se trataba de la música, no del marketing Justamente los fui conociendo en el trabajo Estuve casi 3 años, 3 años y medio Viajando, haciendo promoción No haciendo gira como tal, aunque sea shows Pero no era el cachín, cachín Pero que lo diga así Yo quise y preferí invertir mi tiempo que ganar dinero Yo quería sembrar en otros países Yo quería trascender Y en esos viajes tuve la fortuna De poder conocer a cantautores y artistas súper diferentes En distintos festivales En distintas convivencias De repente poder tener a Jesse Valls Que canta en Lola Palusa Y a Pablo López que está en el Teatro Real de Madrid Y a Andrés Cepeda que escucha la voz en Colombia Y a Nervo que están tocando en Tomorrowland O sea, ahí se dio la apertura realmente Por ese trabajo fue uno de los grandes reales De la cosecha inmediata De esa siembra de trabajo y tiempo Fue darme cuenta que podía hacer más cosas Y que había muchísima más gente como yo Aunque diferente Justamente cuando yo voy y pido Que la oportunidad real de la internacionalización se dé Se llega a la conclusión de que si me apuraban con un disco Yo lo puedo tener en dos meses Pero hay que trabajar cada canción en no sé cuántos países Entonces va a requerir ese tiempo Si íbamos sencillo, sencillo, sencillo O sea que se tardó tres años y medio O sea, y la recopilación No, no, no recopilación El reclutamiento de mis compañeros Pues fue, yo creo que fue como seis meses O sea, fue una complicación Y no hubo forma, lo intenté Pero no hubo forma de que todos estuvieran el mismo día Pero eso funcionó a favor porque Vino una edición especial que tiene más canciones Y es donde ya por ejemplo entra Alejandro Sanz Donde entra Pabrito Camila Este, vinieron más cosas gracias a Un video nuevo, ¿no? En lugar de que también hubiera salido otro momento en vivo Tuvimos la oportunidad de hacer más videos O sea, estuvo padre pero complicado fue Carmele sal, por favor Por favor, para comer No, de verdad que sí Porque tiene el toque de originalidad Porque tiene poder femenino Porque tiene nuestro folclor promodernizado O sea, todo lo que debería estar pasando Lo tiene en la actualidad Y representa mucho lo que está pasando en México Eso, la mujer superándose La mujer liderando Y además toda esta creatividad De estos colores y estos sabores Me encanta un lugar de jazz chiquitito Que se llama Parker & Lennox Además de que la música es buenísima Y no hay tantos lugares de jazz en México Me trae buenos recuerdos Porque es un lugar al que fui con Ricardo Mi sobrino Este, pero además de todo Tiene unas hamburguesotas Y unas alitas O sea, como que Como que puedes justo también combinar Comer como marrano Y luego tienes muy buenos cócteles Y la música, o sea, ¿qué más? Si estás en un ambiente chiquito con tu gente Porque sabes, no estás en el antelote y tal Conserva el concierto del Deluxe Life Porque este año ya nos llama Hashtag 333Live Obviamente monta Cuenta pendiente con Alejandro Sanz Que en algún concierto En algunos conciertos Estará quizá él En vivo En otros estará él en pantalla Y su voz Porque es insustituible Pero además de eso Hay canciones que he estado componiendo Como lo platicaba Gaby En estos meses A raíz de muchos sentimientos De mucha verdad Y yo quiero a partir del Deluxe Life Del 12 de abril En el auditorio Empezar A estrenar Poquito a poco Algunas de estas canciones Van a ver una estructura De un show muy grande Con mucha tecnología Quien ya vio el show Va a ver algo diferente Esa es la verdad Pero quien no lo ha visto Se va a sorprender Porque está todo lo mejor De mi camino De mi carrera Pero también Esta apertura De géneros musicales Me permite que En cada concierto Los invitados Puedan ser nuevamente De distintas edades De distintos géneros musicales De distintas Todo Para realmente causarle Emociones diferentes A la gente Bueno pues a la gente Que está viendo Estén pendientes De mis redes sociales Estoy como Fatih Cantú En Instagram En Twitter En Facebook En todas partes En Snapchat Chequen fatihcantú.com Que es mi página Porque ahí estarán Las dinámicas En las que tú puedes ser Uno de los invitados VIP Para abrazarnos Y querernos mucho En esta gira Deluxe Life Donde ustedes y yo Celebramos 10 años ¡Gracias!